Bienvenidos a la última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Las primeras lluvias del invierno hicieron colapsar Managua en apenas dos horas. El fenómeno agarró por sorpresa a la alcaldía y a Ineter, que nunca habían visto caer agua del cielo. La debacle de los cauces de Managua sirvió para probar el poder clarividente de la última Mirada News. Nuestras primicias son tan primicias que las reportamos meses antes de que sucedan. En octubre del 2014 presentamos el siguiente reporte. El invierno entró de lleno con lluvias torrenciales que inundaron Managua en cuestión de minutos. Pero como nosotros siempre buscamos el giro positivo de las noticias, descubrimos para qué sirven todos esos árboles de la vida. Para que vean que sí tienen razón de ser. ¿Qué? Ineter dice que también hay tormentas eléctricas. ¡Oh no! ¡Bájense del árbol! ¡Bájense del árbol! Y creo que en el 2016 seguirá siendo primicia. Pero la evacuación más dramática ocurrió en el reparto El Carmen. La casa del comandante Ortega se inundó, obligándola a salir a la calle por primera vez en... ¿Tres meses? ¿Cuatro? ¿Alguien lleva la cuenta? Por lo menos se reporta una persona desaparecida. Si alguien sabe dónde está la alcaldesa Daisy Torres, avísenle a la alcaldía. Probablemente la encuentren desorientada y sin saber nada de su nombramiento. Así que no la asusten. Llévenla a un lugar seguro y llamen a las autoridades. El plan techo aceleró la entrega de zinc en barrios de Managua. Centenares de familias tendrán la seguridad de que el agua no entrará por el techo de su casa. Ahora bien, puede ser que entre por la puerta, las ventanas, si es que tienen puertas y ventanas, pero ese es otro problema. Confidencial reveló que la privatización de la cooperación venezolana ejecutada por Daniel Ortega ha desviado 3 mil millones de dólares de fondos públicos a las manos del comandante y su familia. Esto demuestra, una vez más, que el alumno supera al maestro. La consultora británica ERM entregó su estudio de impacto ambiental del proyecto del canal interoceánico y para mayor impacto, lo entregaron a medianoche de un domingo y a puerta cerrada. Y para finalizar, Nicaragua interpeló a Costa Rica, aduciendo que el vecino del sur no puede criticar el proyecto del canal interoceánico, considerando que el gobierno de San José cedió la soberanía de la isla nublar a una corporación internacional que procedió a revivir dinosaurios para explotarlos comercialmente en un parque de diversiones donde ponen en peligro la vida de las personas. Oh, ¿alguien puede avisarle a la cancillería que es una película? Buenas noches.